Música Reporte Rural en esta oportunidad se traslada hasta la provincia de la Arecaja, el departamento de La Paz, hasta el municipio de Sorata, donde somos partícipes de la firma de un convenio muy importante, que vendrá a atender a varias organizaciones sociales, en este caso para brindarles la salud y la atención correspondiente a cada uno de estos sectores. Música Una firma de convenio muy esperado entre el municipio de Sorata y la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz, FECOMAN, se lleva a cabo para que todo el personal de esta institución esté asegurado dentro de la población de Sorata, y de esta manera el Centro de Salud perciba mayores recursos en cuanto a personal médico especializado, equipamiento, medicamentos, en fin, una gran diversidad de beneficios no solo para la Federación, sino también para la población en su conjunto. Es un día de enorme alegría, de algunas metas cumplidas hasta aquí, muchas a proyectarnos en adelante, como gerente del Seguro Médico Delegado, hemos dado un paso, creo, fundamental en la alianza minero-cooperativista-municipio. Este es el primer ensayo que estoy seguro que va a ser enteramente exitoso. Nosotros, como FECOMAN, como Federación de Cooperativas Mineras, ya venimos desde la gestión 2020, demostrando que no solo sabemos hacer minería, que también podemos hacer salud. Nuestro Seguro Médico Delegado ha sido muchas veces galardonado y reconocido. Para nosotros el objetivo fundamental es entender la salud como realmente en este tiempo debemos entenderla. Lo más importante. Necesitamos salud para trabajar, necesitamos salud para vivir, necesitamos salud para todo. Y nosotros, como FECOMAN, hemos hecho muchos esfuerzos y hemos llegado a la altura de poder constituirnos en un gran Seguro Médico Delegado. Que hoy en día, por esfuerzo de las autoridades aquí presentes, que les quiero agradecer, se está firmando el primer convenio interinstitucional con un municipio, con un hospital, el Hospital de Sorata. Para el Hospital de Sorata y para todos ustedes, no queda más que entregar todo el compromiso y todo el sacrificio para hacer que todo nuestro esfuerzo en materia de salud sea beneficioso para ustedes y para sus familias. Nosotros vamos a traer a esta unidad un conjunto de especialistas. Ya es hora que la salud venga a los municipios y no nosotros enfermos tengamos que ir a las ciudades. Ha llegado el momento y nosotros queremos ser el canal y el vehículo que logre eso. Vamos a traer medicamentos y fármacos de última generación, los más eficientes, para poder hacer frente no solo al COVID-19, sino a las tantas enfermedades que nosotros padecemos. Y queremos que sea aquí, en la casa, en este bello municipio de Sorata. Es un día histórico. La verdad me siento muy feliz, alegre. Mira, comentarles que nuestro hospital no es ni hospital de primer nivel. Mira, es un centro de salud, así está considerado, y somos capital de la provincia, la Arecaja. Aquí pues nos faltan muchas, muchas obras. Y lo que me había comprometido es hacer pues un hospital, realizar un hospital de segundo nivel. Y lo vamos a hacer, hermanos, hermanas. Este es un paso que estamos haciendo. Es un primer paso, hermanos. Muy agradecido con los hermanos de FECOMAN, hermano Vicente, hermano Tony. La verdad, hoy al firmar un convenio, automáticamente nuestro centro de salud va a ir creciendo. Esto implica pues, hermanos, más especialistas, más médicos especialistas, más enfermeros, más enfermeras. Y escuchábamos lo que decía nuestro gerente general de FECOMAN, decía, nosotros vamos a ayudar con medicamentos y tal vez con los especialistas, equipos médicos. Hermanos, automáticamente este hospital va a crecer, ¿no? Y va a ser pues un gran ayuda para todos nosotros que vivimos en el pueblo de Sorata. Y de nuestros hermanos cooperativistas, hermanos, hermanos, cooperativistas, hermanos, afiliados, hermanos, hermanos, Kupanakaja, directamente Jutapjani, atente a ir a co-hospitalar, hermanos. Hanewsarapjanete, lapasaru, ukastikun significa, hermanos, gasto, alimentación, hospedaje. Ahora ya no, hermanos, los hermanos mineros van a venirse a atender aquí. No solamente va a ser beneficioso para Cantón Iami, Ingenio, Cocoyo, esos lugares, hermanos. Ahora, este hermano también de los otros municipios, lo que es Quiabaya, Tacacoma, Combaya, también de las provincias de Muñecas, hermanos. Más adentro todavía, de Incachaca, de todos esos lugares, hermanos, van a venir a hacerse a atender aquí al hospital, hermanos. Y eso implica, hermanos, movimiento de economía, hermanos. Es un primer paso que estamos dando, hermanos, hermanos. La verdad, hoy es un día muy especial, un día de felicidad, hermanos. Es un paso que hemos dado. Ahora, esto nos empuja a que tenemos que tener una infraestructura, un hospital. ¿Por qué no soñar, hermanos, de tercer nivel, hermanos? Hay que soñar a lo grande, hermanos, y lo vamos a luchar. Es un compromiso que yo tengo ante ustedes, ante las autoridades, ante el municipio de Sorata, hermanos. ¡Que viva el FECOMAN! ¡Que viva! ¡Que viva nuestras autoridades presentes! ¡Que viva nuestra primera sección de Sorata! Queridos hermanos del pueblo de Sorata, gracias a la capacidad integrativa y la voluntad de nuestras autoridades, del municipio, nuestro hermano Eustaquio Huayta, quien puso la voluntad de poder llevar esta firma de convenio interinstitucional, porque este acuerdo podríamos haber hecho anteriores gestiones. Siempre quiero resaltar, pueblo de Sorata, también somos cooperativistas, también somos mineros. Nosotros los conocemos. FECOMAN, queridos hermanos, no está solamente en los centrales de provincia de La Recaja. FECOMAN se encuentra en las 19 provincias del Departamento de La Paz. Por eso quiero resaltar a muchos de ustedes, queridas hermanas y compañeros, yo conozco a sus esposos, asociados en diferentes provincias, en diferentes centrales. Sorateños, por naturaleza somos mineros. Por excelencia, Sorata sostiene la minería, queridos hermanos. Es el fruto y el esfuerzo de los compañeros cooperativistas que trabajan a lo largo del departamento, a lo largo de la provincia de La Recaja. Por eso desde la Federación de Cooperativas Mineras Audíferas FECOMAN, hoy por hoy estamos trabajando fruto y esfuerzo, aporte, sacrificio propio de los compañeros cooperativistas. Con esos recursos nosotros estamos llevando salud adelante. Por eso hemos querido llevar a nuestro municipio, nosotros queridos hermanos, queridos autoridades, a través de los convenios que tenemos con los hospitales clínicas de Ciudad de La Paz, pagamos millones, a un solo hospital pagamos un millón, dos millón, tres millones de bolivianos por la atención prestada, y hace rato decían, esos recursos debemos de aprovechar a través de nuestro hospital. Esos millones, los medicamentos y los especialistas ahora van a venir a Sorata, y eso va a plantear crecimiento. Nosotros queridos hermanos del pueblo de Sorata, compañeros cooperativistas, vamos a llegar de manera íntegra. Ya han mencionado, desde otras provincias van a llegar a Sorata, pero queridos hermanos del pueblo de Sorata, nosotros no solamente queremos dar salud a nuestros hermanos, a nuestros compañeros, también queremos dar salud a la población en general. Gracias por ver el video.